Este domingo 24 de marzo se va a realizar la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Sinaí, aquí en San Isidro del General. Tenemos la Asamblea General de Asociados para el día 24 de este mes, este próximo domingo. La primera convocatoria es a las 5 de la tarde. Estamos invitando a todos los vecinos de la comunidad de Sinaí, de todos los sectores, para que nos puedan acompañar. Ya sea que estén afiliados a la asociación o que se quieran afiliar por primera vez, es muy importante que lleguen, vamos a hablar temas de mucho interés comunal. Una agenda con varios puntos espera a los asistentes. Viene la aprobación del plan de trabajo, entonces sería muy bueno que esas personas que tengan el deseo de colaborar en la comunidad y de aportar su granito de arena, nos puedan visitar y que podamos crear más proyectos para la comunidad. Varios proyectos de importancia para la comunidad están dentro de la carpeta que maneja la dirigencia comunal en Barrio Sinaí. Vienen cosas bastante interesantes, tenemos que mejorar lo que es la plaza de deportes, lo que es la malla perimetral. Hace poco, con el apoyo de la municipalidad, se instaló un parque infantil, hay que hacerle varias mejoras a ese parque infantil. Además de varios proyectos de ornato que tenemos en la comunidad, hay que mejorar vías comunales. Hay otros parques infantiles en otros sectores que también necesitan mantenimiento, necesitan crear más espacios comunales. Tenemos muchas obras de infraestructura que queremos construir, aparte de todo lo que son proyectos de cultura, de recreación para el adulto mayor y necesitamos el apoyo de toda la comunidad para poder trabajar. La posibilidad de afiliarse por primera vez también estará abierta en esta asamblea.